Han sido tres años de negociación con más de 25 reuniones entre patronal y sindicatos para llegar a este convenio que mejora la parte económica y algunos derechos sociales de los empleados de la restauración y la hostelería, más de 75.000 en la provincia de Las Palmas. Para empezar, la firma permite una ansiada subida salarial del 10,25% en cuatro años, con incrementos anuales hasta 2025. No cubre todas las expectativas, pero bueno, se acerca bastante al IPC. Se da un empujón para esa alta inflación y aunque nos hubiera gustado muchísimo más, es lo que hemos podido sacar. Una subida del 10,25% en cuatro años, como bien dices, que lo que viene es a dar valor al esfuerzo de los trabajadores. También se ha avanzado en la estabilidad laboral con un periodo mínimo de actividad para los contratos fijos discontinuos de nueve meses y la eliminación de un plus de compensación que absorbía las subidas salariales a los que estaban por encima de convenio. Yo creo que todos y todas hemos dejado a un lado las rencillas, las historias y los flecos. La valoramos positivamente porque lleva tranquilidad a los trabajadores. Esta firma es para la protección del empleo, para la protección de las condiciones de los trabajadores, para la protección de las empresas, o sea, llegar a unas condiciones buenas para todos. Con todo, el convenio termina su vigencia el 31 de diciembre de 2025. Para la próxima negociación han quedado cuestiones de prevención, igualdad o los accidentes laborales.